Sí, choca, 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 nos trajo, nos trajo, sí, no nos vas a venir con eso que quieres ver nuestro fotocheck, ¿no? Quiero ver tu fotocheck, tu certificado de vacunas y tus últimas cuestiones contra la distemper. Pero ayer se me pegaba con el capítulo del fondo y cito. ¿Qué tal? ¿Buenas? De verdad, ya vimos la casa nueva. Es más, ayer en la tarde estuve en los estudios por ahí. Me voy a contar qué pasó, pero yo no vamos a ver un resumen. Ya, yo me siento. Qué bueno que has venido, de verdad. Yo no te cuento, te cuento. El último capítulo del fondo y sitio estuvo para morirse de risa. Doña Francesca sigue oyendo el llamado de los González, pese a que se mudaron muy lejos. ¡Diego! ¡Diego! ¡Tres hurras por Doña Francesca! ¡Hibi! ¡Rá! ¡Hibi! ¡Rá! ¡Hibi! ¡Rá! ¿Dónde están? Sí, madame. ¿Los González? ¿No los escuchas? ¡Franxerka dignidad! ¡Franxerka dignidad! ¡Franxerka dignidad! ¡Franxerka dignidad! Mío mío, me estoy volviendo loca. Todo en esta casa me recuerda a lo González. González recibe en la visita del primo Henry, un empresario del emporio de Gamarra, pero sus regalos y ayuda no llenaron sus expectativas. Primo Henry Hola Charito, tú tan linda como siempre Te presento a mi esposo Coqui Uno para cada uno Pero, no entiendo Pero primo Henry Primo, 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 no se espalda Pepe Primo, no tenemos radio con CD, ¿cómo es la cosa? Sí, pero Henry, ¿qué más nos has traído? Sí Billetito Billetito 100 lucas para acá, ¿no? ¿Qué? Papá, recibe Seguramente va a otra vuelta Sí, seguro Sí, sí ¿Listo? ¿No? ¿100 lucas nomás? Primo, no seas roñoso, tú eres billetón Tú eres billetón Acuérdate, cuando eras muchacho y no tenías plata Mi nelisita te daba de comer Primo, no puede ser nada más, ¡qué vergüenza! Primo, qué fea vaina, la verdad que yo ya no quiero nada, te estoy avisando Jaimito convence a Alesia que es un próspero empresario Horroroso de puntasal Dime que ya te vas Yo Mira, tengo una reunión importantísima, así que haz como que no existo, ¿ok? ¿Qué haces? Yo soy Jimmy Romay ¿El de la Corporación Maldini? Sí, ajá ¡Ay! ¡Quiero volver a verte enfermo! Te juro que no estoy mintiendo ¡Y se te ocurra seguirme acosador! Bueno, si no me vas a creer, me voy Miguel, la puerta, por favor ¿Ese es tu carro? Uno de ellos La más bella Que como te vi en puntasal con esos cómicos ambulantes ¿Cómicos? Sí ¡Ah, claro! Sí, sí, los cómicos ambulantes Sí, sí Lo que pasa es que yo hago mucha labor social, ¿ya? Y justamente a ellos los estoy apoyando a montar una obrita de teatro con la que se pasean por todo el Perú ¿Y vas de gira con ellos? Sí, sí, a veces los acompaño ¿Sabes? Hay mucho talento en las calles Sí Actores, cantantes, bailarines Y nadie los apoya Lo que yo hago es darles una oportunidad Qué lindo ¿Te parece? Sí Que alguien cree en ti es importante Eh, ¿qué me cuentas de ti? Creo que es tu teléfono ¿El mío? No Sí, está sonando No, tranquila No debe ser nada urgente ¿Cómo sabes? Eh, eh Le devuelvo la llamada después Quiero saber de ti Dame un segundo ¿Aló? Luego de tanto buscar Pepe y Tito Tuvieron que infiltrarse en el programa de La Chola Chabuca Para recuperar su querido bus ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu teléfono? Ya ¡Eh, eh, eh! ¿Quiénes son ustedes? Tía Soyla ¿Qué tal? Somos de la producción Sí, sí Venimos a mover el carro Exacto El carro ya se lo llevaron Ya, el carrito de voliente No, no, este de acá Este Pero No, no, no Sí, sí Pero nosotros trabajamos acá Chambeamos hace años Sí, hace años Choca, choca Choca nos trajos Sí No nos vas a venir con eso Que quieres ver nuestro fotocheck Por favor Quiero ver tu fotocheck Tu certificado de vacunas Y tus últimas cuestiones contra la distemper Eh, ya Tengo los documentos en mi mochila Sí, ya vengo Ya Anda a traerlo, compadre Esa cholita Oye, el personaje de la tía Soyla Te sale bien bacán Yo te admiro A ver, venga, mamito Venga A la bim A la bim A la bim Bambam Chipiripi Chipiripi Ra, ra, ra Tu fotocheck ¿Ah? Qué raro Yo siempre lo traigo aquí En el... ¡Julio! ¿Qué pasa? ¿Lo conoces esto? A ese no le he visto ni en pelea de perros Todas las familias Son muy familiares Pero yo me quedo Con mi gente Son los santos padres Tan poco diferentes Pero que nosotros La pasamos bien ¿Ok? Se formó la rumba Teresita Lleva a Richard Wilkinson Jr. A conocer la nueva casa El niño se desmaya al enfrentarse a su nueva realidad Eh, queremos tener mucho contacto con la naturaleza Quiero ver Ya A ver Uno Dos Tres ¿No vas a decir nada? Oh my ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mi hijo! ¡Charo! ¡Mi bebé se está desmayando! ¿Qué pasa? Se desmayó Se desmayó La impresión Mi hijo es intolerante a la pobreza ¡Charo! ¡Charo! Jaimito se la hace ingenia para impresionar a Alesia Como enviarle una foto en el momento que despega su avión Ya va a despegar mi avión Buen viaje Pues qué buena Se ve firme por mi madre Sí, ¿no? Qué bacán, ¿eh? Joel lo tiene claro No volverá a enredarse sentimentalmente con una pituca Gracias Mira, justo a tiempo Ah, sí, dale Un momento Déjame preguntarte algo ¿A son de qué? ¿De qué me perdí? Vamos a Matay Amalito Amai Con mi cuñado Ricolai Como un samurái Ah, ¿me reconociste? Claro que sí Me encanta tu canción Escúchame, a cada rato la escucho ¿Ah, sí? Es más, la tengo en todos los mixes y remixes Acá la tengo de ringtone A ver, a ver, a ver Epa, dale Abajo ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí está, qué bonito ¿Estás perdiendo plata, dices? Mis amigas no me lo van a creer Ah, mira ¿Le puedo tomar un selfie contigo? Sí, 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 claro, claro Aprovechame, aprovechame A ver Dale, dale Sámpale, sámpale, sámpale Ahí está Échale Ah, qué hermoso eso Ahí Métete una ráfaga también Ahí ¡Tan, tan, 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 tan! Dale, dale Y tú eres de foco, ahí Ya, ya, ya Listo Ahora el etiqueto ¿Cómo estás en redes? Te puedo seguir, ¿no? Tú también sígueme ¿Y si fluye? Salimos ¿Te parece? Ay, ay, ay Te vengo rápida Qué riquichichichichimo Está bien, está bien, está bien Atraco Bueno, me voy Ay, me estaba olvidando Disculpa Cóbrate Cóbrate No, 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 no ¿Qué pasa? Retírate de acá, por favor, ya, no, no, retírate Ay, perdón, no tienes vuelto ¿Tienes POS? Eres pituca, ¿ves? Eres pituca, por favor, vete, vete Yo ya sé cómo es esta vaina ya Después te enamoras de mí, de ahí hay ocho años perdidos Y tenemos hijos que nunca tuvimos, por favor, vete ¿Y yo? Está bien, me voy Al menos dame tu WhatsApp Habla bonito, se dice WhatsApp Por favor, retírate, ya, ya, por favor, no quiero nada contigo Aléjate, Satanás Demonio Dios mío Debo tener cuidado, tengo que tener más cuidado No puede ser, pituca nunca más Estefanía, llegas al Arenal En donde viven los González para hacer ayuda social Y ve a Richard Wilkinson Teresa cree que la novia de su ex Está siguiéndolos ¡Por el amor de ese señor Dios! ¿Qué estás haciendo tú aquí, flacucheta? ¡Aléjate de mi bebé! ¿Nos estás siguiendo? No tenía idea que estaban aquí He venido a hacer off-road con mis amigas No me digas que están viviendo En este Arenal Mamá, ella es mi friend Eh, no, bueno, sí Pero sí que te importa ¡Aléjate de nosotros! De hecho, hemos venido a hacer ayuda social Somos un grupo de 4x4 con gran corazón Chicos, por acá, traigan las cajas Todo, todo Mami, ahora somos indigentes ¡Ay, belleza cuántica! Esto es solo una etapa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¿Qué opinas, belleza cuántica? Pero la Estefanía ¿Cuál? ¿Así no? Escúchame Pero la Estefanía la regaló su Playstation Buena gente, ¿no? Ha llegado ahí con todas las cositas Para que no sienta el cambio Pues tú te ves que los niños Ella estaba haciendo acción social Justo por esa área Por esa zona Justo le tocaba Justo le tocó Justo, qué coincidencia Ahí lo vio al pobre Junior ¡Gracias!